Si te vas, irás solo una vez Pero el mío habrás muerto Yo te pido Que me lo hagas a ver Quiero estar despierto Porque si te vas Pero aún quiero creer Que nunca vas a volver Y me lo hicieras Mi niño me lo cruzé Yo siempre supo te atreveré Si te vas Quiero verte partir Saber que te has ido Sin adiós Sin saber por qué No te podrás ir Yo te quiero despedir No se va por eso 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!